Ya tenía madera abajo y estaba muy seco y cuando metieron el equipo de corte para quitar lo metálico, que es lo que va a servir, prendió esa parte, pero realmente con ese no hay compromiso con nadie de que se done o algo, vamos a aprovechar nada más el material de estructura metálica y como le digo se quemó una partecita nada más, un resbaladero, son siete resbaladeros, se quemó uno nada más. Entonces ese no estaba comprometido. No, no estaba comprometido con ningún municipio ni con nadie, ese va a ser material de reciclaje que se puede utilizar para cualquier cosa en servicios públicos.